tal bienvenidos a detective este vídeo donde vamos a ver las actualizaciones que comienzan algunas llegar y algunas estarán a nada de estar llegando en primer lugar tenemos el redmi note 11 pro 5g va a llegar a la actualización de mío y 14 en la región de europa así es en la región de europa por fin tenemos aviso de esta actualización vamos a entrar rápidamente a ver la nota para que pues vaya la puedes ver puedes revisar y puedes darte cuenta que en efecto tenemos esta versión de mío y 14 preparándose para este dispositivo es en la región de europa como te mencioné y tenemos aquí en las versiones 14.0 punto 1.0 punto tk ceu xm esto obviamente nos da a entender que es mío y 14 con android 13 lo cual me parece excelente obviamente toma en cuenta que este tipo de actualizaciones pues aunque son digamos actualizaciones que ya están listas van a tardar un poquito llegar es decir si bien los amigos de xiaomi dicen que empezará a llegar bastante rápido a este mes de hecho a finales de junio para usuarios mi pilot aunque empiece a llegar no sé el 20 de junio no necesariamente va a llegar a todos usuarios no sólo porque es inversión mi país sino porque tiene que ir actualizando poco a poco regresándonos a la otra actualización del día tenemos el redmi note 12 pro 4g tiene una actualización global estable de mí y 14.0 punto 3.0 punto shg mi xm es mi 14 obviamente viene todavía con android 12 y el parche de seguridad de junio de 23 viene con las mejoras que ya conocemos que son los ajustes mejorados bueno el área de ajustes mejorados y obviamente las super carpetas también el poco m4 pro 5g está teniendo por fin la actualización global estable de mi 14.0 punto 1.0 punto tgb mi xm es el lanzamiento mi palo como puedes darte cuenta change lo pues es estable mi o sea mi ubicatorce basado en android 13 así es android 13 en este gran poco m4 pro 5g también tenemos el los cambios los cambios como lo son la búsqueda en ajustes junto con las categorías las super carpetas e incluso tenemos pues las mejoras de la historia en ajustes también hay una mejora pequeña que podría llamarse los super iconos que muchos dicen que ya están entonces pues no sé si directamente una mejora de mi 14 o sea algo que lo habilita xiaomi en cada uno de los dispositivos sea como sea es un dispositivo bastante bueno bastante popular que se va a estar actualizando en el transcurso de la siguiente semana porque es lanzamiento mi paleta así que esas son las actualizaciones que tuvimos hoy día sábado por lo regular los sábados no tenemos muchos avisos así que miren excelente quiere decir que si junio será el mes en que se actualice tu xiaomi de más tarde vamos a hablar justo de esto vamos a hablar de por qué uno ya tiene la inclusión porque otros no aunque ya se ha deliberado así que tú tranquilo estaremos hablando de eso más tarde así que no dejen darle like a este vídeo suscribirte y dar la campanita para que youtube te avise cada que tengamos vídeo no en el canal tenemos un boxing de unos smartwatches que están excelentes en verdad los amigos de microsoft patrocinan el canal y mandaron unos productos la cosa que después de estarlo revisando para poderles dar una primera impresión es junto con el boxing están muy muy buenos uno bastante bastante padre en cuanto a tamaño ya lo verás ya lo verás y que si no te quieres perder eso suscríbete campanita y te va más tarde con más vídeos aquí en dertec tv nos vemos en el próximo vídeo un saludo